Música Música Viernes de la quinta semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo del 31 al 37 En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea atravesando la región de Decápolis Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusieran las manos Él lo apartó a un lado de la gente le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva Después mirando al cielo suspiró y le dijo Efetá, te quiere decir ábrete Al momento se le abrieron los oídos se les soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad Él les mandó que no lo dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían que bien lo hace todo haz oír a los sordos y hablar a los mudos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La novedad del Evangelio continúa en territorio extranjero esta vez en la Decápolis El sordomudo simboliza la actitud cerrada del mundo pagano frente al proyecto de Dios Sordo para escucharlo y tartamudo para proclamarlo La sanación del sordomudo ratifica la actitud de los paganos que poco a poco abren los oídos a la palabra de Dios La curación del sordomudo provoca reacciones muy buenas hacia Jesús por parte de los habitantes de Sidón que bien lo hace todo hace oír a los sordos y hablar a los mudos Jesús curó al enfermo con unos gestos característicos imponiéndole las manos tocándole con los dedos y poniéndole un poco de saliva y con una palabra que pronunció mirando al cielo Efetá, que significa ábrete El profeta Isaías había anunciado que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos Jesús ahora en territorio pagano está mostrando que ha llegado el tiempo mesiánico de la salvación y de la victoria contra todo mal Además Jesús trata al sordomudo como una persona Cada encuentro de los enfermos con él es un encuentro personal Esos enfermos nunca se olvidarán en su vida de que Jesús los curó Este pasaje nos muestra de manera indirecta de dos elementos fundamentales de la construcción del reino Oír y hablar Es necesario oír la palabra de Dios para luego hablar de ella ¿Cómo conocerán a Dios si nadie les habla de él? ¿Y cómo les hablará alguien que nunca ha escuchado la buena noticia del Evangelio? Por ello Jesús no duda en hacer las dos cosas Abre los oídos del sordo y la destraba la lengua para que pueda hablar Ahora Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano Él mismo se ha convertido en un testigo del amor de Dios y por ello como dirá el apóstol San Juan en su primera carta puede dar testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído El ministro toca con el dedo los oídos y la boca del bautizado y dice El Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para el avance y gloria de Dios Padre Un cristiano ha de tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar para escuchar tanto a Dios como a los demás sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora ni a la comunicación con el prójimo para hablar tanto a Dios como a los demás sin callar en la oración ni en el diálogo con los hermanos ni en el testimonio de nuestra fe pensemos un momento si también nosotros somos sordos y mudos cuando tendríamos que hablar a Dios o al prójimo pidamos a Cristo Jesús que haga con nosotros el milagro del sordo mudo que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso que la luz